Creo que eso pudo haber sido, si no es eso, entonces quiere decir que tengo COVID en su variante Omicron. Creo que llegó el día, espero estar equivocado, pero voy a tener que utilizar esta prueba Vinax Now que me regalaron en el CES 2022, porque hoy estornudé 4 o 5 veces y eso no es para nada normal y siento muchos mocos en mi nariz. Eso sí, hoy me desperté, es más, no me desperté, a las 5 y cuarto de la mañana ya estaba en la calle caminando, entonces creo que eso pudo haber sido, si no es eso, entonces quiere decir que tengo COVID en su variante Omicron. Pero ahorita vamos a averiguar esto, estas son pruebas rápidas de 15 minutos que nos regalaron a todos los que asistimos al CES 2022 y a los que no les regalaron en Estados Unidos las puedes comprar en cualquier lado, valen entre 14 y 20 dólares. Están un poquito escasas, pero hay en cualquier súper. Es recomendable hacer la prueba con guantes o con las manos muy limpias, yo ya me las lavé, pero además aquí tengo este alcohol. Vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer el tutorial de cómo se usa esta prueba y vamos a averiguar si tengo o no COVID. Ahí les va, es muy sencillo, vénganse. Aquí está la prueba, cabe mencionar que no me siento mal, no tengo dolor de cabeza, todo está bien. Bueno, estas son las instrucciones, cosas muy complicadas que yo les voy a ahorrar para que no tengan que leer. Vienen dos pruebas, dos hisopos, dos de todo. Es recomendable que la hagas el día que tienes sospechas y tres días después. Vamos a separar lo que no vamos a necesitar y lo que sí vamos a necesitar. O sea, este es un kit y este es otro kit y este lo vamos a guardar aquí otra vez. Junto con estos papeles para cualquier cosa. Bueno, ahí está. La cajita la vamos a dejar aquí. A ver, entonces, este es el hisopo, esto lo metes a la nariz, ya no es hasta adentro, este es más light, menos invasivo. Esta cosa es el reactivo, tenemos que poner seis gotas de esto en la tarjeta que está aquí adentro. Bueno, aquí viene la fecha, 2022, 30 de noviembre. Pues me imagino que es cuando ya caduca, pero ahí dice, a ver, quiero acercarlo a la cámara, a ver si lo pueden ver. Ahí dice, COVID-19. Ahí está, bueno. Vamos a poner los guantes. Ahí está. Vamos a abrir esto. Si tiene esta, o esto que ven aquí, que es ese control, que es una línea azul, eso está bien, que lo tengan. A ver, la lámpara está encandilando demasiado esto. La voy a parar. Ahí está. Si pueden ver, ahí la línea de control, eso quiere decir que la prueba está bien. Ahora la abrimos. Aquí ponemos seis gotas, tiene dos hoyitos. Aquí vamos a poner seis gotas, ahí dice seis gotas, de este reactivo. Y después de ponernos esto en la nariz, el hisopo, el hisopo lo vamos a dejar ahí, le vamos a dar vueltas tres veces para un lado y tres veces para el otro. Y lo vamos a cerrar, porque esto tiene un adhesivo y lo vamos a cerrar, porque esto tiene un adhesivo y queda así el librito. Ahorita van a ver. Entonces, bueno, paso número uno, las seis gotas aquí. Esto se abre así, ¿cómo es esto? Ok, de aquí le doblas y le vamos a poner las seis gotas en el orificio de arriba, que es el orificio más pequeño. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Y esta que había caído afuera, ahí está. Pues ahí se queda esto. Ahora viene la parte gacha, que es lo del hisopo. Como pueden ver, pues es un procedimiento muy, muy sencillo. Lo estoy haciendo en la cocina de mi casa. Obviamente, pues no soy doctor, ni apruebo, ni desapruebo, ni certifico, ni recomiendo estas pruebas. Simplemente es algo que yo voy a hacer por curiosidad. Hay que hacer esto cinco veces aquí adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y luego cinco veces en el otro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, no está tan mal, ni modo. Ahora ponemos esta cosa aquí por dentro y le damos vuelta para un lado y para el otro. Voy a hacer una, dos, tres, y luego una, dos, tres, para que quede ahí bien impregnado de mocos con solución. Y ahora le quitas el adhesivo, este adhesivo de aquí, que la neta, pues con los guantes no voy a poder, entonces me voy a quitar los guantes. Lo más difícil de la prueba fue quitar esto. Así. Y luego la cierras firmemente y lo dejas 15 minutos. Vamos a poner aquí. 15 minutos y empieza. Ahí está. ¿Por qué 15 minutos? Porque aquí dice Fast Results in 15 Minutes. Ojo, si sale ahí otra raya, pues ya valió queso. Quiere decir que es positivo. A ver ahí si la luz se ve mejor. Bueno, ahí solo hay una raya hasta ahorita, que es la raya de control. Y está bien. Que esa se pinte rojo, o sea, rosa, y se quede así, está perfecto. Pero si abajo, donde dice Sample, sale otra línea rosa, entonces yo tendría COVID en su variante Omicron. Pero eso no va a pasar, espero. A ver, pues ahí lo vamos a dejar 15 minutos. Vamos a, con la magia de la edición. Lo voy a dejar aquí un rato. Bien. Tres, dos, uno, cero. Y mi resultado de la prueba de COVID es negativo. Absolutamente negativo. A ver, voy a mover la cámara. Nunca me había dado tanto gusto salir o ser negativo. Ahí está. Súper, súper negativo. En los tutoriales y en los videos de esta marca dice que por más tenue que se pinte la línea de sample o prueba, con eso tienes. Ya perdiste. Pero aquí no. La de control, que es azul, se cambia a color rosa por el reactivo del que le pusimos las seis gotitas y ya. Aquí dice que estoy negativo. Más claro ni el agua. El resultado final es COVID-19, COVID-19 Delta y COVID-19 Omicron, cero. Juan de Ávila va ganando. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!